Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión, nuevamente con ustedes. En este momento se realiza la firma del convenio Marco Fondo de Semilla Petroquímico. Boris Castellanos, con los detalles. Adelante, Boris, te escuchamos. Así es, Julio. Y a propósito de la situación que vive Venezuela, muchos han planteado que la mejor forma de conseguir los dólares y las divisas que necesita nuestro país es produciéndolos. Y precisamente ese es el espíritu que nos mueve a la actividad que estamos viendo el día de hoy, en la cual el sector plástico y el gobierno nacional van a firmar un documento en el cual precisamente van a apalancar el tema de las exportaciones y la generación de divisas. En este momento vemos al presidente Nicolás Maduro, que se encuentra caminando en el pasillo que lo conduce al Salón Simón Bolívar de PDVSA, La Campiña, donde en su interior ya se encuentran aproximadamente 120 industriales del plástico con capacidad exportadora, así como también trabajadores del sector petroquímico y petrolero, y también representantes de las distintas carteras del gobierno nacional orientadas al área de la economía. Simón Bolívar, en la sede de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, ya el presidente ha ingresado al podio principal en esta transmisión. Señoras y señores, tengan todas y todos. En directo a sus hogares. Muy buenas noches. Sean bienvenidos al acto con motivo de la firma del convenio marco para la creación del fondo semilla petroquímico para incentivar las exportaciones de productos plásticos. El gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros, crea el fondo semilla petroquímico para fortalecer el suministro de materia prima, mantener la operatividad del parque industrial, del sector productivo nacional y potenciar la captación de divisas a través de las exportaciones no petroleras para así romper con el rentismo y dirigir a nuestro país hacia un nuevo modelo productivo socialista. Esta acción está enmarcada en los motores petroquímicos y exportación de la Agenda Económica Bolivariana. Palabras del ciudadano Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular del Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Muy bien, buenas noches, buenas noches a todos ustedes, a Petróleos de Venezuela. Buenas noches, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, señor vicepresidente ejecutivo, nuestro querido hermano Aristóbulo Histori, demás ministros, Miguel Pérez Abad, Jesús Faría y Eduardo Vera, que nos acompañan en la noche de hoy juntos. con el señor Hugo de Loglio, que es el presidente de la Asociación Venezolana de las Industrias Plásticas. Hoy nos hemos reunido aquí para un acto con una muy particular importancia, porque representa la transformación que estamos logrando en estos motores productivos, en estos 15 motores productivos que fueron anunciados por nuestro presidente Nicolás Maduro y que ha llevado adelante una dinámica muy, muy productiva de comunicación entre los empresarios privados, los empresarios privados que quieren a Venezuela, los empresarios privados que quieren este país, que saben de que tenemos un extraordinario país en el cual podemos ser extraordinariamente felices, productivos y de que tenemos unas capacidades inigualables en la región, en toda la región latinoamericana. De esos motores productivos, hoy es un producto de dos de esos motores, el motor petroquímico y el motor de la exportación, el cual es representante y coordina nuestro compañero ministro también Jesús Faría. Y de estas discusiones y de esta dinámica que nuestro vicepresidente Aristóbulo todos los martes lleva en el Consejo Económico Nacional, nuestro compañero aquí, Hugo de Loglio, presentó una muy buena idea en una de esas reuniones, el Consejo Económico, y luego fue discutida en mayor profundidad en las reuniones del motor de petroquímica que se tienen aquí en la sede del Ministerio. Y luego de un análisis detallado de esa propuesta, bueno, nos lleva a hoy, al día de hoy aquí, firmar ese capital semilla, ese fondo. Ese fondo que consiste de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares que van a ser contribuidos por un lado Pequibén con materia prima que tenemos en inventario y por otro lado con instrumentos financieros que pone el capital privado y de que lo vamos a monetizar de forma tal de que esos 50 millones de dólares generen y comiencen la rotación que va a permitir, bueno, importar la materia prima que Pequibén requiere para ser entregada luego a toda la industria del plástico nacional. Son más de 100 empresas que están presentes aquí, muchos de ustedes representan a esas empresas y que van a tener la capacidad de generar los 600 millones de dólares en un año que antes se generaban mediante contribuciones que hacía el Estado a través de los mecanismos que tenía de otorgamiento de divisas. Es superar ese rentismo, ese rentismo petrolero y ir a que sea la misma dinámica productiva de sus empresas. Empresas que generan una capacidad de 5 mil empleos, en total para más de 100 empresas que están representadas aquí y que van a poder generar en una forma autosostenible esa productividad de ese motor que nos va a permitir, bueno, muchas de las empresas que ustedes representan aquí tienen capacidad reconocida de exportación, tienen una capacidad de entrar en una forma competitiva en los mercados regionales y por eso es que es tan importante que esté el motor de exportación aquí también porque se van a requerir unos mecanismos que ya están siendo implementados en ese motor de exportación que van a permitir entrar en ese mercado regional con las ventajas competitivas que nos da. Por un lado, el hecho de que haya esa recuperación de las divisas que se van a ir invirtiendo y por el otro lado, el mecanismo del cambio de divisas que va a permitir reducir los costos y ser altamente competitivo en ese mercado. Yo creo que hemos diseñado un mecanismo con muchísimas ventajas, un mecanismo que lo vamos a estar auditando, lo vamos a estar revisando permanentemente y vamos a estar viendo cómo evoluciona la productividad de todas sus empresas y desde el punto de vista de Pequibén en la distribución efectiva de la materia prima que ustedes necesitan y que pasa por esa transformación que le hace Pequibén. Nosotros esperamos que esto sea un salto cuántico en la productividad de todas sus empresas y que resolvamos un problema de fondo que hemos venido acarriando desde que se ha venido suscitando esta terrible caída de los precios del petróleo que ha sido la más larga en los últimos 45 años de nuestra historia petrolera. Así que ese es uno de los objetivos de este acto. El otro objetivo de este acto, y es la razón que muchos compañeros trabajadores petroquímicos están aquí, es que también vamos a cumplir con la firma del contrato colectivo de los trabajadores petroquímicos. Eso es la razón por la que nuestro compañero Waldo Vera, el ministro del Trabajo, está aquí para ser testigo de esa firma y es una demostración extraordinaria de cómo vivimos en esta revolución. Mientras en otros países hacen despidos masivos, empresas, nosotros lo que estamos haciendo en medio de esta situación, en medio de esta guerra económica que estamos llevando, estamos firmando un contrato colectivo con los trabajadores petroquímicos para el año 2016-2017, que va a permitir esa estabilidad laboral, esa garantía de seguridad laboral a todos nuestros compañeros trabajadores, que les va a permitir que estos dos años, bueno, tengamos una paz laboral que va a permitir que la productividad de Pequibén, que ya, bueno, lleva 240 mil toneladas en este trimestre de polietileno, PVC, todo lo que se necesita para la industria, la aumentemos y si es posible podamos duplicarla. Así que, muchas gracias a todos por haber asistido en la tarde de hoy a este acto que es tan significativo y que es un logro concreto de estos motores productivos. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Jesús Farías, ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. Bien, les recordamos, estamos transmitiendo en vivo desde PDVSA a La Campiña este acto que se está realizando con motivo del impulso al motor petroquímico y el motor exportador. Querido camarada, presidente Nicolás Maduro, queridos camaradas, ministros de la Revolución Bolivariana, amigos, amigas del sector plástico y queridos trabajadores de Pequibén, este es un acto muy significativo porque expresa la nueva fase en la que ha entrado el desarrollo de los motores económicos que hacen vida en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva que dirige nuestro querido vicepresidente Aristóbulo Isturi. Él nos pidió como instrucción del presidente Nicolás Maduro que se comenzaran a ver los resultados concretos y aquí hay un resultado muy importante, como lo decía Eulogio, nuestro camarada Eulogio, se combinan dos motores para dar resultados importantes. Y yo muy brevemente me voy a referir en primer lugar al tema de la industrialización La visión del comandante Chávez plasmado en el programa de la patria consistía en ir a la transición a una sociedad de justicia, de soberanía y de alto nivel de desarrollo del socialismo. Para eso tenemos que desplegar las fuerzas productivas y esas fuerzas productivas las estamos desarrollando en el marco de una nueva visión de la base material de la sociedad que se fundamenta en la producción, la productividad y la cultura del trabajo. A largo plazo esto lo tendremos que ir replicando. que las principales cadenas de producción se vayan desarrollando, se vayan restableciendo, se vayan desplegando y se vayan fortaleciendo. Esta es una fundamental, la petroquímica que deriva en diferentes ramificaciones, así como también lo es todo el sector del hierro con la metalmecánica, incluyendo las hidrúrgicas y todo el sector del aluminio. La tarea nuestra debe ser propulsar el desarrollo integral de la economía para hacer sostenibles estas exportaciones que estamos promoviendo con este esquema que surge del diálogo entre el sector privado de nuestra economía y el Estado venezolano. Y aquí, camarada Presidente, quisiera hacer énfasis en esta conducta y en esta visión de esta parte importante de los empresarios venezolanos. Son empresarios que apuestan al país, son empresarios que ponen sus recursos, sus divisas para la recuperación de la economía venezolana, contrariamente a una minoría ínfima de empresarios privados que en lugar de apostar al país, bueno, amenazan con cerrar empresas teniendo enormes cantidades de dólares en el país. Dos países y uno que va avanzando y uno que va a vencer, uno que va a triunfar. Y aquí vemos los primeros puntos de esta vía de resultados positivos que estamos exhibiendo nosotros con la activación de los motores productivos y con el desarrollo de políticas económicas que apuntan a la productividad, que apuntan al desarrollo integral de nuestra economía. Con las exportaciones tendremos nosotros una vía para suplir de divisas a una economía que ya no se puede sustentar en los ingresos petroleros. Y una última reflexión. Nosotros estamos en el marco de la integración. Un esfuerzo extraordinario que hizo nuestro camarada comandante Chávez te dio con mucho amor, con mucha dedicación y constancia la integración como vía para el desarrollo de todos nuestros pueblos. Pues bien, el primer, la principal de todas las prioridades en estos procesos de integración es el Mercosur y la petroquímica después de un estudio realizado de la economía venezolana es uno de los sectores donde hay más ventajas para ingresar y para integrarnos en ese extraordinario, enorme mercado del sur. Entonces vamos pues, con el apoyo del Estado, con la disposición del sector privado, con las ventajas que se desprenden del nuevo marco integracionista en el cual nos colocó el presidente, el comandante Hugo Chávez y bajo la dirección del camarada presidente Nicolás Maduro vamos a desarrollar nuestra economía. La única posibilidad que vamos a concretar para que podamos superar graves problemas que tenemos de manera coyuntural en estos momentos pero que nos servirán para apalancar el desarrollo hacia una nueva Venezuela. La Venezuela de la producción, la Venezuela del trabajo, la Venezuela de la justicia, la Venezuela de la paz, de la soberanía y de la integración. Estamos jugando un papel fundamental y yo quiero resaltar además de el rol que están asumiendo los empresarios privados lo que están haciendo nuestros trabajadores, no solamente los trabajadores de Pequibén que se ponen a la vanguardia que se ponen a la vanguardia de este proyecto de desarrollo económico asumen responsabilidades muy superiores a las que veníamos asumiendo hasta el momento sino también los trabajadores de cada una de las empresas medianas y pequeñas del sector plástico con los cuales hemos tenido algunos contactos y siempre han demostrado lealtad hacia los principios de construcción de una nueva patria, una patria fundamentada en un alto nivel de desarrollo. Aprovechemos el lanzamiento de este esquema para activar también otros sectores fundamentales, sector hidrúrgico y el sector aluminio que son claves para el desarrollo nacional y a partir de este nosotros podemos también allí desplegar fuerzas que nos animen y que nos fortalezcan de cara a superar los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, queridos amigos. Palabras del ciudadano Hugo del Oglio Presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Avipla Buenas noches, ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República, ciudadano Aristóbulo Isturis, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Miguel Pérez Abad, Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular de Industria y Comercio, ciudadano Eulogio del Pino, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, ciudadano Jesús Faría, Ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, ciudadano Osvaldo Vera, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ciudadano Juan Carlos de Pablo, Presidente Pequidén, invitados especiales, señoras y señores presentes, señores empresarios. El motor petroquímico ha tenido muchas reuniones y ha tenido varias jornadas de trabajo y con el objetivo específico de contribuir al desarrollo económico sostenido del país, entendiendo que se requiere la diversificación de la producción y de las exportaciones de la cadena industrial, olefinas plásticos, lo cual permitirá aumentar el valor agregado interno y simultáneamente mejorar el resultado de nuestra balanza comercial. En consecuencia, contribuirá a reducir la dependencia de la economía nacional del sector exportador petrolero. Propusimos la creación de un fondo, un fondo que consistirá en el suministro de resinas plásticas al sector transformador para la exportación. Este fondo constituye una necesidad para nuestro sector y para el país. Incorporar en el menú de exportaciones productos transformados de consumo intermedio industrial o de consumo final que suponen ganar participación sobre los encadenamientos de valor a nivel global en los mercados internacionalistas. El impulso de las exportaciones no tradicionales no sólo contribuirá a dar escala y profundidad al aparato productivo doméstico, sino igualmente a diversificar el menú exportador del país. En el corto plazo, es una necesidad participar con nuestros productos en los mercados foráneos, que signifiquen fuentes alternativas de ingreso en divisas distintas a las obtenidas por la exportación de petróleo. En el mediano y largo plazo, ello representa, más que una obligación, un compromiso estratégico por parte de los sectores público y privado. Todo lo anterior nos permitirá contribuir a sostener los 60 mil puestos de trabajo directos, competitivamente remunerados y en constante calificación, así como los 250 mil puestos de trabajo indirectos generados por el sector industrial transformador de resinas plásticas. Este fondo constituye un proyecto industrial y sectorial con enorme potencial e incidencia sobre el bienestar social y el interés público. Es así como se convierte en una política pública y un proyecto social donde se alinean crecimiento económico y esfuerzos públicos y privados, cuyo menor costo sería no ejecutarlo, debido a toda la actividad económica exportadora y a la generación de divisas que se obtendrían a partir de su ejecución. El propósito mutua del sector transformador de resinas plásticas y Pequibén para crear un mecanismo el cual en principio irá dirigido al suministro por parte de Pequibén a través de la venta de materias primas de las resinas plásticas para el referido sector transformador y exportador de plásticos, para uso exclusivo de la elaboración de manufacturas plásticas para la exportación, debiendo ser canceladas en divisas, todo con el objeto de promover el desarrollo sustentable del referido sector por medio del consumo de plásticos en otros mercados. Así como lo dijo el ministro Eulogio, para el arranque del mecanismo se colocará un capital semilla en divisas, el cual será rotativo de acuerdo al giro de las operaciones que se ejecutan. Existen muchas ventajas, no las nombraremos todas en este momento, pero estas, algunas de ellas, permitirá aumentar el valor agregado a la cadena olefinas plásticos, contribuirá a mejorar el balance comercial del sector, permitirá diversificar y fortalecer la matriz exportadora del país, no compromete las reservas internacionales líquidas, por lo que permitirá ir liberando parte de su uso para políticas sociales y públicas que tengan a bien diseñar el Ejecutivo Nacional, permitirá generar ingresos en divisas independientes, al flujo de divisas, producto de las exportaciones petroleras, contribuirá a fortalecer una cultura exportadora del país. Conclusión, este fondo como política de soporte a la actividad exportadora constituye una relación ganar-ganar, donde el sector transformador de resinas plásticas invertirá en actividades y esfuerzos para conquistar y penetrar a través de nuestros productos y de nuestro valor agregado a los mercados foráneos, creándoles valor, bienestar y fuentes de ingresos en divisas a partir del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Proyección de videomotores en revolución. El motor petroquímico y el motor exportador de la agenda económica bolivariana ofrecen al sector productivo nacional oportunidades para mantener la operatividad de su parque industrial, generar empleo y captar divisas para el país a través de la exportación de materia prima y productos terminados. En Venezuela, la industria del plástico, conformada por más de mil empresas con una sólida plataforma tecnológica, se prefira como una de las más atractivas para impulsar el desarrollo económico con la materia prima hecha en socialismo y suministrada por Pequiven. Desde sus complejos petroquímicos, Pequiven produce olefinas y plásticos, fertilizantes y productos químicos para alimentar a más de dos mil empresas transformadoras agroalimentarias industriales, así como los sectores alimentación, salud y construcción, con la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Empaques para alimentos, artículos para el hogar, paletas plásticas, juguetes, envases para medicinas, son algunos de los productos terminados elaborados a partir de la materia prima petroquímica venezolana. En el marco del motor petroquímico, en el primer trimestre de este año, Pequiven produjo más de 275 mil toneladas métricas de materia prima, entre vinilos, olefinas y clorosoda, destinadas a abastecer soberanamente a la industria del plástico. Asimismo, para incrementar la producción de resinas plásticas, el gobierno bolivariano otorgó a Pequiven una licencia para explotar el campo sur de Piajuana Lago, del lago de Maracaibo, que permitirá ejecutar el proyecto Olefinas III, aumentando la producción nacional de resinas plásticas. De igual manera, para fortalecer el desarrollo económico de la nación, los sectores público y privado acordaron la creación del Fondo Semilla Petroquímico para promover el ingreso de divisas al país a través de las exportaciones de productos plásticos. Con capacidad técnica, plantas operativas y el Fondo Semilla, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro asegura al sector productivo oportunidades para la adquisición de las materias primas necesarias que garanticen la continuidad operativa de sus cadenas de producción, así como la generación de más de 400.000 empleos. De esta manera, el gobierno bolivariano fortalece la soberanía nacional e impulsa el desarrollo económico socialista del país. firma del convenio marco para la creación del Fondo Semilla Petroquímico para incentivar las exportaciones de productos plásticos. Participan en la firma El ciudadano Juan Carlos de Pablos, presidente de la Petroquímica de Venezuela, Pequibén. Y el ciudadano Hugo del Oglio, presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA. Este memorándum de entendimiento formaliza la intención entre Pequibén y AVIPLA de conformar un mecanismo para la activación de un fondo semilla dirigido a fortalecer el suministro de activación para materias primas a las empresas con capacidades exportadoras de manufacturas plásticas instaladas en la República Bolivariana de Venezuela. También busca incentivar el crecimiento del sector exportador de manufacturas plásticas, tomando ventaja de su gran capacidad instalada en el país y el alto nivel tecnológico que permite participar en los mercados internacionales. Firma de la convención por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroquímicos, Petroleros y Filiales de la República Bolivariana de Venezuela. Participan en la firma el ciudadano José Guerrero, secretario general. Y bien, en este momento estamos viendo una de las actividades que sin lugar a dudas va a generar mayor impacto social de la actividad petroquímica, como no es precisamente la firma de esta convención colectiva por los años 2016-2017, en un momento en el cual el sector no atraviesa su mejor momento. El ciudadano Miguel Guerrero, secretario de Organización. En un momento en el cual el sector petroquímico y petrolero no atraviesa su mejor momento, pero sin embargo sirve para ejemplificar lo que es el compromiso del gobierno con la estabilidad laboral de los trabajadores del sector. El ciudadano Leonel Mendizaba, secretario de Trabajo y Reclamos. A las personas que nos están sintonizando a esta hora les recordamos que nos encontramos en el Salón Simón Bolívar de PDV Salacampilla. El ciudadano Juan Nava, secretario de Actas y Correspondencias. En un acto que está siendo realizado con motivo de la activación de este fondo semilla para impulsar las producciones. El ciudadano Ender Moncada, secretario de Prensa y Publicidad. Impulsar la producción de bienes plásticos en el mercado extranjero y generar las divisas que necesita nuestro país. El ciudadano Alexis Peña, secretario de Relaciones Políticas e Institucionales. El ciudadano Luis Núñez, primer vocal. El ciudadano Juan Carlos de Pablos, presidente de Pequibén. El ciudadano Osvaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Y bien, en este momento ya los firmantes de la Convención Petroquímica de los trabajadores de Pequibén están rodeando el documento que está siendo suscrito a la noche del día de hoy. Mientras, escuchamos los cánticos de los trabajadores de Pequibén que se encuentran presentes acá. Ya en este momento y rompiendo el protocolo establecido, muchos de los trabajadores han subido al podio principal. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Donde, como ha anunciado precisamente el presentador de esta actividad, el propio jefe de Estado va a imprimir su firma como aval de este documento que, como les decimos, va a garantizar la estabilidad de los trabajadores petroquímicos durante el 2016 y el año 2017. Y ahora ya los firmantes están saludando personalmente al jefe de Estado quien está presidiendo esta actividad que se está realizando en el sector petroquímico, el desarrollo aguas abajo de la actividad petrolera y la cual estadísticamente ha demostrado genera muchos mayores ingresos al país que la simple exportación de petróleo el cual en este momento no atraviesa uno de sus mejores momentos pero que quizás da una oportunidad para el desarrollo nacional. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenas noches a todos. Son las ocho y un minuto de hoy 27 de abril. Lo primero que quiero solicitar como es que dice Ernesto Villegas presentar excusas porque el acto con los comités locales de abastecimiento y producción las CLAP se extendió más de lo que habíamos estimado porque fue un acto realmente maravilloso de lideresas con ideas de una gente que realmente tiene grandes virtudes la más grande de todas es el amor por esta tierra por nuestra patria y del amor todo se puede desde el amor todo se puede todo, todo superar las grandes dificultades desde el amor desde la pasión desde la fe desde creer en esta tierra creer en nuestra patria en Venezuela y luchar por hacerla grande por despejar los horizontes y que Venezuela con el aporte de todos los que amamos esta tierra con nuestras diferencias pero con un punto central de encuentro que es hacer grande a Venezuela por eso creo que este acto le dije al vicepresidente ejecutivo que me acompañó en el acto de los CLAC y al vicepresidente de economía compañero Miguel Ángel Pérez Abad que le solicitar a ustedes que nos esperaran con paciencia con alegría que íbamos a llegar y aquí estamos muchas gracias para que diéramos este paso tan importante paso muy muy importante se encuentran presentes 123 empresas participantes del motor petroquímico el séptimo motor de la agenda económica bolivariana aquí están los 15 motores y en cada uno de ellas vamos como dijo Hugo presidente Hugo del oglio que significa en italiano del oglio Hugo del aceite como dijo el presidente de la asociación venezolana de industrias plásticas en cada uno de ellos hemos ido perfilando acciones políticas tomando decisiones en medio de circunstancias complejas creo que debemos hacer un gran esfuerzo por avanzar mejor y más rápido en la ejecución de un conjunto de acciones en cada uno de los motores en cada uno el motor número uno el agroalimentario el motor número dos el farmacéutico en estos días vamos bueno también para ver el milagro de cómo se sustituyen importaciones en el motor farmacéutico una sola empresa está sustituyendo 160 millones de dólares en productos activos que antes traían y ellos con la ayuda del gobierno de la agenda económica ya los están produciendo en Venezuela y no solamente están sustituyendo sino que están generando nuevos productos de gran calidad para la exportación el tercer motor el motor industrial el cuarto motor el motor de nuevas exportaciones quiero una vez más bueno decirle mi reconocimiento al ministro Jesús Farías por su dedicación a tiempo completo falta mucho por hacer todos los días así como hay reconocimiento hay que decir todo lo que falta por hacer falta mucho para hacer para terminar de reventar como Jesús Farías sabe que estamos haciendo y cuenta con todo mi apoyo las mafias que crean mil vericuetos de gestiones para enriquecerse a costo del trabajo de los demás e impedir prácticamente prohibir la actividad exportadora en Venezuela eso tenemos que irlo acabando cortando de raíz hoy es un acto del motor número cuatro combinado con el motor número siete de petroquímica mañana tenemos un importante acto asombroso por las inversiones que se van a aprobar para nuestra PDVSA del motor número seis el motor de hidrocarburos y no debemos detenernos nada debe detenernos siempre va a haber obstáculos problemas a veces obstáculos y diferencias o dificultades mayores a veces menores a veces visibles a veces invisibles saben ustedes que estamos enfrentando y aprovecho la ocasión y todas las ocasiones que debo aprovechar estamos enfrentando con el cambio climático y el fenómeno extremo del niño estamos enfrentando una situación que ha meritado bueno diversas medidas acciones para salvar el Guri hoy estaba lloviendo por allá por el Caroní y bueno esperamos que se cumplan los pronósticos del Inamec y con la bendición de nuestro Dios cumplir una meta que nos hemos planteado pero no nos debe detener eso ni nada no debe detenernos nada nosotros debemos tener un espíritu de acero y frente a una dificultad mayor espíritu mayor conciencia mayor fuerza mayor tenemos de donde sacar tenemos un ADN glorioso heroico en la historia de nuestra patria y un ADN que está vivo vivito y coleando nuestros genes que vienen de los libertadores están vivos en la conciencia y en la fuerza espiritual de todo un pueblo así que muy oportuno que se haga hoy esta jornada de trabajo del motor número 4 y el motor número 7 123 empresas aquí mismo en este salón Simón Bolívar compañero Eulogio del Pina estuvimos hace unas 8 semanas ¿no? reunidos dando los primeros pasos del motor de exportación muchos de ustedes industriales empresarios en el campo privado nos plantearon un conjunto de problemas que siempre hay hay un problema que ustedes saben yo cargo esta carpeta para arriba y para abajo no se vaya a alegrar mucho ¿no? el petróleo subió un poquitico hoy un dólar 45 es bastante está por 34.15 seguimos trabajando no paramos de trabajar yo quiero felicitar al ministro Eulogio del Pino por toda la labor que ha cumplido en la OPEP y con los países no OPEP todos los días pero sigue siendo muy bajo muy bajo y tenemos que buscar como ustedes saben resolver resolver ir estabilizando la inversión en divisas para el funcionamiento de la economía de manera paulatina y yo anuncié la creación de un nuevo sistema de captación de divisas vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi es un nuevo sistema tenemos que construir un nuevo sistema dije quizás el día que lo dije alguna gente se quedó pensativa ¿cómo es eso? porque el sistema que hemos tenido casi en 100 años llámese control de cambio o llámese como lo quieran llamar ha sido un sistema que ha dependido única y exclusivamente del chorro petrolero no miento ¿verdad? en época de bonanza llamada vacas gordas o en épocas de vacas flacas siempre ha dependido el sistema llamado libre llamado así en algunas oportunidades no tan libre porque solamente tiene acceso a lo que tiene mucho dinero en Bolívares funcionó de una manera pero ¿de dónde venían los dólares? del chorro del mismo chorro que sale de aquí de esta PDVSA de nuestra industria petrolero y los sistemas de control de cambio que han existido como el que se instaló desde el 2003 con todas las variantes que hemos tenido también ha dependido ahora producto de la fortaleza del liderazgo la disciplina de la OPEP el liderazgo del comandante Chávez el petróleo y por condiciones económicas financieras llegó a 100 dólares y más ¿verdad? y Venezuela pudo entre los años 2004 5 6 7 8 hasta ahorita hasta el 2013 disfrutar de ingresos muy altos que se invirtieron en educación salud vivienda obra pública en el desarrollo bueno están las estadísticas que dicen que se invirtió algo más del 62% del ingreso de divisas en el desarrollo socioeconómico del país en el transcurso del año 2004 al año 2014 una década completa en años anteriores décadas anteriores de los años 60 al año 98 se invirtió un 30% quiere decir que se duplicó la inversión interna nacional pero fue sin lugar a dudas una gran masa de recursos la que ingresó al país y el país por distintas vías la protección del empleo del salario las pensiones la superación de la pobreza el crecimiento de la clase media la clase media venezolana estaba desapareciendo en 1998 iba por 8% ya hoy la clase media venezolana en sus distintos sectores supera el 60% del país es clase media si yo levanto la mano pido que levanten la mano quien es clase media creo que la levantarían todos y lo podríamos medir por ingreso por nivel de vida lugar etcétera etcétera los niveles de consumo interno de la economía de la sociedad bueno se dispararon uno de los niveles de consumo más alto que tenemos es el eléctrico saben ustedes ayer fue el día de mayor demanda eléctrica en una década en medio de lo que estamos enfrentando puede ser por el calor que subió dos grados tres grados centígrados en varias regiones del país calor insoportable de un verano bueno inolvidable también entonces con la caída de los ingresos en divisas nosotros estamos enfrentando una crisis real estamos enfrentando una crisis real en este país nada se ha parado hay dificultades para obtener algunos productos y algunos bienes claro que sí pero hay la capacidad para obtenerlos buena parte de la historia de Venezuela nosotros que fuimos trabajadores toda la vida no teníamos la capacidad para obtener por ejemplo un conjunto de bienes que nuestros trabajadores en general la familia venezolana puede obtener y niveles de vida inclusive que la clase media y la clase empresarial venezolana tiene muy muy alta si lo comparan con el resto de la clase media empresarial de nuestra región así que estamos ante una crisis verdadera real objetiva más allá de la guerra económica que no la voy a tratar aquí y las distorsiones económicas del modelo rentista que tenemos que ir corrigiendo sin lugar a duda el rentismo petrolero conocido así como concepto que interpreta como una categoría correcta que interpreta lo que ha sucedido en Venezuela en 100 años entró en crisis terminal absoluta y como decía recordaba mucho el comandante Hugo Chávez citando a Carlos Mars estaba tratando de buscar la frase exacta que él citaba la crisis es la mayor fuerza que nos combina a las grandes transformaciones las crisis nos ponen a nosotros en las condiciones de ser o no ser de lograr las grandes transformaciones y sin lugar a duda esta caída esta inestabilidad estratégica de los mercados petroleros que se sostiene que se mantiene a pesar de la recuperación tenue del precio petrolero nos ha combinado a crear un nuevo sistema de captación de divisas de inversión y de administración de las divisas y yo creo que es la cosa más importante que hay que celebrar la primera cosa más importante que hay que celebrar en la noche de hoy con la creación de este fondo semilla para la inversión y el funcionamiento de la industria petroquímica en alianza con la asociación venezolana de industriales del plástico una alianza de trabajo que arranca con 50 millones como dice el ministro Pérez Abad rompieron el cochinito todos tenemos que hacerlo rompieron parte del cochinito tienen que romper un poquito más 30 millones de dólares está aportando el sector privado y nosotros estamos aportando 20 millones de dólares producto de la línea de crédito que nos ha dado la CAF una línea de crédito ministro Jesús Farío de 100 millones de dólares así que estamos aportando aporte aporte ganar ganar un fondo semilla ¿no? correcto para que vaya rotando paulatinamente y se garanticen los insumos la materia prima y nuestra industria petroquímica que debe ser cada vez más eficiente más productiva más trabajadora nuestra industria petroquímica debe ser ejemplar en sus sistemas de organización producción garantizar bueno todos los productos para lograr otro objetivo otro objetivo dual la satisfacción del mercado nacional en calidad y en cantidad y abrir caminos a las exportaciones me han dicho que hay una meta ¿verdad? con estas inversiones que se inician hoy bueno estemos encima de esa meta que todo el sector plástico venezolano vinculado en alianza estrecha productiva con nuestra petroquímica esté generando exportaciones por 600 millones de dólares diríamos en buen en buen llanero no es concha de ajo es un sector nada más es un motor ojalá hagamos todo lo posible porque eso sea así esto es el desarrollo de las fuerzas productivas del país y debemos empujar el desarrollo integral de las fuerzas productivas integral e integrado el desarrollo de cada uno de los motores por eso hemos diseñado la estrategia de los 15 motores de las tres líneas una línea clave es romper con el modelo rentista no podemos volver al modelo rentista tenemos que crear las condiciones de funcionamiento de la economía que permitan la llegada y la circulación de inversiones en divisas convertibles en dólares en euros en yuanes de empresarios nacionales como ustedes de empresarios internacionales bueno que genere producción que genere riqueza nacional física material bienes servicios que genere riqueza financiera monetaria nacional e internacional en un sistema virtuoso nuevo un nuevo sistema de producción de riqueza un nuevo sistema que tiene que ser virtuoso que van a ser de la noche a la mañana no van a ser de la noche a la mañana lo que si es olvidémonos del rentismo petrolero olvidémonos del chorro petrolero y de la manera que construyamos un nuevo sistema de captación de inversiones de crecimiento de desarrollo real verdadero por eso es que la crisis nos combina porque si no estuviera la crisis real ahí tengan la seguridad que por mucho que se hiciera el pregón o por mucho que nos autorreclamáramos otro tipo de conducta si está el chorro y está el sistema me pego allí así es que ha funcionado así que tenemos que cambiar todo tenemos que cambiar todo tiene que cambiar el estado tiene que cambiar el gobierno tiene que cambiar la industria pública tiene que cambiar la clase obrera tiene que cambiar la clase empresarial los sectores privados tenemos que cambiar todo el sistema de relaciones para llevar a Venezuela a un sistema productivo de unas fuerzas productivas que están en el momento y en el punto para su expansión y desarrollo real y construir una cultura económica de creación de riqueza de productividad de producción una cultura económica nueva no parásita no parasitista no especulativa sino de producción de riqueza real las bases de una nueva cultura económica sus valores sobre los cuales debe cimentarse son muy distintos a los que han existido hoy hay quienes critican a la industria pública y estoy de acuerdo con la crítica que se nos hace y se hace pero hay que fortalecerla su capacidad administrativa de gerencia en el compromiso tenemos una clase obrera mejor preparada de un nivel tremendo de educación técnica académica de cultura de conciencia de compromiso bueno tenemos que dar el ejemplo a nosotros transformar todo el sistema económico público estatal y socialista y que sea un sistema económico eficiente productivo a máximo nivel a toda máquina al servicio del país en general sin ningún tipo de excursiones para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo igual el sistema empresarial privado que va agarrando como una inspiración y una fuerza algo goteó la riqueza petrolera verdad algo goteó a veces goteó fuerte a veces goteó menos fuerte y hay una capacidad instalada industrial en cada uno de los motores que no deja de sorprendernos hay una capacidad instalada de buena calidad Venezuela se acostumbró a producir valga la expresión productos de gran calidad para su mercado nacional de eso hemos hablado en varias oportunidades y esa capacidad productiva para el consumo nacional bueno nos sirve muy bien para posicionarnos en los mercados regionales y más allá de los mercados regionales en los mercados mundiales y llegó la oportunidad y como nos decía una vez un mandatario chino le decía el comandante Chávez yo al lado como canciller para andar un largo camino hay que dar el primer paso hoy hemos dado un primer paso feliz exitoso muy bueno al crear este fondo conjunto mixto privado y público para la inversión y el desarrollo de la industria del plástico y la industria petroquímica así que les agradezco la confianza sé que muchos de ustedes lo deben estar presionando lo sé todo no sólo ustedes a los empresarios los otros motores los llaman que haces tú ahí que estás haciendo o trabajamos o trabajamos y sólo nosotros podemos se los digo viéndolo a los ojos sólo nosotros podemos esos grupos que andan por allí que tuvieron una mayoría circunstancial en la asamblea nacional se los digo viéndolo a los ojos a todos ustedes ninguno tiene capacidad para llevar este país en paz hacia el desarrollo no tienen proyecto no tienen liderazgo no tienen fuerza moral solamente están pendientes de sus intereses grupales y particulares sólo nosotros podemos y vamos a poder anoten la fecha 27 de abril 2016 y vamos a poder a nadie se le ha pedido el carnet del PSUV ni se le pedirá ni en ningún otro partido a ustedes sólo se le pide el carnet del sindicato y de la federación así que vamos a trabajar que sea por Venezuela nosotros amamos profundamente nuestro país y sabemos que ustedes también lo aman sigamos avanzando que hay que avanzar más rápido me decía Pérez Hava sí esa es la exigencia permanente no podemos abandonar un motor un día ni un solo día tenemos que estar encima que la tarea es dura que la tarea es grande claro que sí bueno y para qué estamos nosotros pues para crecernos y superarnos en medio de las tareas las misiones grandes de los retos de las dificultades y seguir avanzando en el desarrollo de todas estas iniciativas que se concreten cada una de ellas bueno igualmente quiero felicitar a los trabajadores de la industria petroquímica venezolana por la firma del contrato colectivo que ampara a dos mil trescientos siete trabajadores y trabajadoras una inversión de ocho mil trescientos treinta y un millones de bolívares que es sustentada en la misma capacidad productiva de los trabajadores esta contratación colectiva que hemos firmado con el sindicato nacional de trabajadores petroquímicos petroleros y filiales de la república bolivariana Sintrapez bueno debe ser motivo de de motivación valga la redundancia de cohesión de los trabajadores hay que estar cuidando permanentemente las condiciones de trabajo nuevos formatos de los sindicatos nueva conciencia nuevo formato de los contratos colectivos para atender los temas reales de la vida la vivienda la salud la educación de nuestros hijos el abastecimiento pedeval los clap obreros los clap de los trabajadores miren y una cosa clave hermano que yo le digo a los ministros le digo a los presidentes le digo a los sindicatos de las empresas públicas las empresas públicas no son para fabricar obreros son para satisfacer necesidades de la sociedad porque a veces se abren las nóminas y se cometen errores que le caen como peso muerto a nuestras empresas públicas no es para eso es para fabricar el producto es para prestar el servicio es para construir los bienes que necesita la nación tenemos que conquistar construir un nuevo concepto de máxima eficiencia productiva máxima transparencia y eficiencia administrativa resolver resolver todos los temas aguas arriba de todos los insumos no podemos seguir importando hermano a menos que sea no sé uranio enriquecido mentira nosotros no vamos a importar de eso no sé qué se me ocurre pues la petroquímica mira es una suerte de bendición para nuestro país ahí están los conocimientos de cuántos científicos profesionales gente de experiencia que está allí de hace años décadas yo recuerdo cuando visitamos por allá siempre el tablazo cuando estaba el frente constituyente de trabajadores en el año 98 99 después cuando la candidatura presidencial de aristóbulo a la ctv en el año 2001 este todavía se acuerda el 26 de octubre y bueno era otra situación hoy hemos superado mucho la situación hay unión de los trabajadores hay conciencia hay ganas de trabajo entonces tenemos que lograr mira planes perfectos ministro vicepresidente de economía planes perfectos productivos y seguir abriendo la compuerta la alianza con el sector empresarial y seguir abriendo la compuerta y buscando la alianza y el trabajo con el poder popular con los consejos comunales con la economía comunal ustedes son un motor de crecimiento de desarrollo de expansión muchas cosas más se pueden hacer en la petroquímica para satisfacer las necesidades de fertilizante de plástico y de muchas otras cosas así que asuman con conciencia su papel y este contrato colectivo que sirva para no solamente defender el nivel de vida de los trabajadores y su familia frente al embate de la crisis económica y la guerra económica sino que sirva también bueno como un estímulo una muestra de confianza en medio de las necesidades que tenemos a nivel central una muestra de confianza del gobierno revolucionario y una muestra de confianza mía como hermano que soy de ustedes camaradas trabajadores para que ustedes produzcan cada vez más y mejor bueno gracias por haber esperado este acto motor petroquímico motor nuevas exportaciones y motor contratación colectiva buenas noches muchas gracias que Dios los bendiga a todos que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela y bien escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro en esta actividad que les traímos a sus hogares en vivo y en directo desde PDVSA La Campiña en la ciudad de Caracas con estas imágenes entonces volvemos inmediatamente a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante